Vida baja, vida sucia, yo rendirme, eso nunca Prendo clip, le doy fuego a la barra pa' tu nuca En boca cerrada, no entro en mosca, papanata Yo que tengo, me lo gano, yendo al curro, cara larga Barras y barras y malas, jugadas pasadas Abro latas y latas con mi Cristian en mi jugada Tú quieres putas y fama, botellas con venganas Y lo que cuenta es la boquita y mantenerla cerrada Oh, 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 oh Homel tapa mis pips, no te hablo de grip Un chihuahua no ladra este puto mastil Y se frontea de carnos paliqueando por ahí Rapos van de figurín, con su pose y genesí Yo no paso por el grill, no los comemos bien chill No buscamos el botín, cartón contra Will Smith El joyo es un polvorín, un busboy te pone fin Don't get shit, you don't get shit 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 No va si veis el film, pero no lo arregláis Reescribo lo que pillas y ya sabeis lo que hay Real igual que vistas caros, si eres malo va a dar palos Y aquí ya nos conocemos todos y eres un gulai Donde están que no los veo, tu Versace y yo Perseo Yo flamenco, tu perreo, estos dos Cristiano y Leo Si mi boca algún día hablara, perderían toda su fama Tienen tanta calle, pero huyen si se pone feo Van de compadres, pero es adentro Nunca tú hagas lo que te han hecho Si quieres que todo siga perfecto Cuida los tuyos y sé un ejemplo Si quieres retarnos, te juro primo que la cosa te va a salir rana No quiero que luego llores porque tus errores no te sirven de espada No quiero tirarme flores, pero tus canciones son una buchada Aquí al menos cantamos de cora sin mentiras, nadie se indica nada Don't get shit, you don't get shit Don't get shit, you don't get shit Don't get shit, you don't get shit Don't get shit Don't get shit, you don't get shit Don't get shit, you don't get shit Don't get cheap